En nuestros estudios en Washington D.C. establecemos contacto directo con José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch. Señor Vivanco, buenas noches, gracias por atender esta invitación del informativo de NTN24. Bienvenido. Muy buenas noches, Laura. Muchas gracias. Señor Vivanco, ¿qué opina usted de esta reunión que está teniendo lugar en secreto, en privado de los países de la OEA, sobre la situación en Venezuela? Una verdadera vergüenza. Que el Consejo Permanente conozca la situación de Venezuela, un tema que nos preocupa a muchos, yo diría a todos los ciudadanos de las Américas. Es un tema que debe ser tratado públicamente, con total publicidad, con perfecta transparencia, no a puertas cerradas. Creo que los temas que deben salir a la luz en esa reunión, obviamente que le generan probablemente preocupación a Venezuela, porque no quiere que se hable públicamente de las tácticas autoritarias, represivas, que han utilizado para controlar la situación en el país. Como es la detención arbitraria de muchas personas, incluyendo al líder político Leopoldo López, sin ofrecer hasta ahora la más mínima evidencia que justifique esa detención, violando todas las normas más elementales del debido proceso, la censura hacia los medios, la brutalidad policial, tanto de la Guardia Nacional Bolivariana, como de estos grupos de civiles armados que colaboran coordinadamente con los agentes del Estado, las amenazas a la sociedad civil, todas estas restricciones no son evidentemente propias de un régimen democrático, sino al contrario, de un régimen que se conduce de un modo autoritario. Y creo, además, que todos los ciudadanos de las Américas tienen el derecho a conocer cuál es la posición de su gobierno frente a estos temas. Algo que no vamos a conocer, porque gracias a las presiones de Venezuela, la reunión se hace a puertas cerradas. Y es que, señor Vivango, con las buenas noches, precisamente ese es otro punto importante en este momento, y es el silencio de los países, de los gobiernos vecinos de Venezuela. Muchos de ellos no han expresado abiertamente la postura, hasta el punto que se ha llegado a hablar por expertos de que le tienen miedo a Nicolás Maduro. ¿Miedo a Venezuela? ¿Miedo a qué, señor Vivanco? Pareciera ser que los intereses comerciales, los intereses políticos, las relaciones estrechas que muchos países tienen con el gobierno del presidente Maduro, son los antecedentes que prevalecen por sobre la causa de los derechos humanos, de la democracia, de las libertades públicas. Salvo contadísimas excepciones, como Panamá, Chile, Perú, Estados Unidos, Canadá, el resto se abstuvo. Colombia, lamentablemente, al final cedió y mantuvo posiciones ambiguas. México también, en una posición bastante ambigua. Brasil y otros en posiciones como Argentina, aún peores, apoyando que la reunión se celebrara en términos secretos, sin ninguna publicidad. Eso creo que refleja los compromisos políticos y el oportunismo de muchos gobiernos que prefieren que estos temas queden bajo la alfombra y que no se conozcan, ni tampoco cumplir y respetar los compromisos y las obligaciones jurídicas colectivas que existen en este hemisferio para proteger la democracia y los derechos fundamentales. Señor Vivanco, y ya que menciona Panamá, ¿qué es exactamente lo que pretende o buscaría Nicolás Maduro con un hecho como el que se vio ayer de romper relaciones con el gobierno de Ricardo Martinelli? Intimidar, sentar un precedente, mostrarle al resto de los países de la región que aquel que cruza la raya es inmediatamente objeto de todo tipo de insultos, de ataques, como ha ocurrido en el pasado, por ejemplo, con el ex canciller de Perú, cuando se atrevió a llamar un diálogo en abril, cuando al momento de darse a conocer los resultados por parte del Consejo Electoral de la elección presidencial de Maduro, fue objeto de todo tipo de insultos. El presidente Santos también lo ha sido, el presidente Piñera en Chile, pero en el caso de Panamá, como ha sido el que ha forzado esta reunión, el gobierno del presidente Maduro creo que lo que busca es mostrarle al resto del hemisferio de lo que es capaz, simplemente cortar relaciones diplomáticas y políticas comerciales en minutos para dejar muy claro y muy claramente establecido el precedente que aquí el que se opone al gobierno de Maduro o exige un escrutinio público respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela, se arriesga este tipo de reacciones por parte del gobierno del presidente Maduro. Señor Vivanco, ya para finalizar, ya no es hora de que la OEA haga algo realmente sólido, concreto, fuerte por la situación de Venezuela y aún más teniendo en cuenta la cantidad de insultos, la cantidad de descalificativos que ha lanzado Nicolás Maduro contra el propio José Miguel Insulza, contra la OEA como tal, como institución, como organismo, ¿no es hora de que la OEA haga algo para bien de sus funciones dentro del grupo que representa? Creo, Jesús, que la credibilidad de este órgano está en entredicho, está en tela de juicio. Si la OEA no es capaz de confrontar una situación como la que estamos viviendo en Venezuela, muchos de estos compromisos que se han firmado, como la Carta Democrática y los tratados para proteger derechos fundamentales quedan en letra muerta. De allí el interés fundamental de la propia organización de rescatar su credibilidad y no sólo eso, intervenir humanitariamente con las obligaciones y los mandatos que tiene la organización y el propio secretario general para aliviar la situación interna. Enviando, por ejemplo, una delegación, encomendándole a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigue la situación de los detenidos y que elabore un informe para luego mostrar ese informe a la opinión pública y tener una voz autorizada de lo que está ocurriendo en Venezuela. Todo eso está en juego. Sin embargo, las presiones que ejerce el gobierno de Venezuela, en particular frente a los 14 estados que componen el CARICOM, es decir, los países del Caribe, muchos de ellos se benefician de apoyos en petróleo por parte de Venezuela, son países que han actuado casi en bloque, con la excepción de Barbados, impidiendo incluso la publicidad de esta reunión. Gracias, señor José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch, por habernos acompañado en el informativo de NTN24. Muy amable, como siempre. Muchísimas gracias.